La próxima vez que tú grites o que tú brindes, que sea de alegría porque has sentido que te ha llegado del cielo, una gran noticia. Ahora, vamos a reflexionar acerca de si los cristianos, los católicos, tienen o pueden tener fobias. La respuesta es no. Hay que trabajar sobre ellos, mis queridos hermanos, porque el Señor nos llama y te llama a ti a que te coloques la armadura de Cristo. Y con la armadura de Cristo tú no vas a sentir ningún miedo, ningún temor, ninguna fobia. Y vemos una cantidad de fobias y cosas que tenemos nosotros los católicos, que a medida del tiempo vamos a explicar y que usted y yo tenemos que trabajar sobre ellos porque Cristo nos quiere a nosotros totalmente sanos, saludables. Cristo nos quiere a nosotros libres, libres, que no le tengamos miedo a ninguna cosa. Y mire tan lindo que nos dice a nosotros el Salmo 34, 3, 5. Persevere hasta que se sienta paz en su corazón. No se preocupe si en sus emociones no siente nada al principio. Esto es normal. Persevere porque hay que pelear la buena batalla de la fe. Y primera de Juan 4, 17 nos dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Luego en Romanos 8, 37, 40 nos dice, Esta bendita palabra para todos aquellos que tienen fobia o tenemos fobia. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y después, después, Isaías 41, 10 nos dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Palabra de Dios, hermoso. No entiendo, hermanos, ¿Por qué el 80% de las mujeres cuando ve un ratón, pero un ratoncito chiquitico y hasta ratones de trapo, empiezan a gritar, a saltar, a brincar, a mover los pies, parece que estuvieran ellos en el momento de, como si hubieran ganado la lotería. Y se ponen rojos y saltan y un espanto terrible. Si es solo un ratón. Yo te pregunto a ti, ¿Qué otras fobias tenemos? Bueno, hay muchas fobias. Primero tenemos la acrofobia, que es miedo a las alturas. Y un cristiano no tiene que tenerle miedo a las alturas. Porque para allá vamos. Nosotros tenemos un Dios que nos invita a la vida eterna. Un Dios que es alto. Un Dios que es sublime. ¿Cuál mía de él? Las miedos a las alturas, que para allá vamos. Nosotros no vamos para abajo, vamos para arriba. Y bien arriba. Porque ese es el cielo que nos ha prometido. Tenemos la agarofobia, miedo a los espacios públicos abiertos. Aicmofobia, miedo a los objetos filósofos o puntiagudos. Algofobia, miedo al dolor. Antropofobia, miedo al hombre o a los hombres. Astrofobia, miedo al trueno. Relámpagos, tormentas. Claustrofobia, miedo a quedarse uno encerrado en un ascensor. O que lo dejen a uno enllavado en alguna oficina. O en un supermercado apagaron las luces. O en un almacén y usted se quedó sola y empieza a gritar y en pánico. También tenemos nosotros la hereutofobia, miedo a ruborizarse. Ginecofobia, miedo a las mujeres o a una mujer en especial. Hematofobia, miedo a la sangre. Hidrofobia, miedo al agua. Monofobia, miedo a la soledad. Necrofobia, miedo a los cadáveres. Hay mucha gente que no va a los entierros porque le tiene miedo. Y dice que qué tal que el muerto salga de la tumba y la agarre. O le cobre las deudas que usted le debe. Nada de eso sucede, hermano. A los muertos antes hay que tocarlos, orar por ellos. Una de las cosas más bellas que mi madre me enseñó a mí, que yo aprendí, por ejemplo, para dar la unción a los enfermos o para los santos óleos. O ya dar la bendición al cadáver. Tocarle la manito, tocarle la frente. Y por eso usted va a dejar el miedo. También tenemos, mis queridos hermanos, la anitofobia. Que es miedo a la oscuridad de la noche. La octofobia, miedo a las muchedumbres. Patofobia, miedo a las enfermedades o a una enfermedad especial. La pirofobia, miedo al fuego. La tanatofobia, miedo a la muerte. Tóxicofobia, miedo a los venenos o ser envenenado. Patofobia, miedo a los... Ah, esta es la zoofobia, sí que es tremendo. Miedo a las arañas, miedo a las avispas, miedo a los sapos, miedo a las culebras. Miedo, miedo, miedo le tenemos a eso, mis queridos hermanos y otro tipo de animales. Ven, me cuenta ahora y me escribe, hermano, a qué animales que les tienen miedo. Porque mucha gente le tiene miedo a los animales. Ven una salamandra y gritan. Ven una rana y gritan. Así que también hay que tener mucho cuidado. Miedo al abandono, miedo al futuro. Y una cantidad de fobias que tiene la gente. Hasta fobia a los pensamientos. Fobia al despertarse, por ejemplo, a las 3. A las 3 de la madrugada la gente dice, no quiero levantarme porque se van a morir 3 personas. Porque un muerto trae al otro, el otro trae al otro. Son 3. Y se están muriendo todos. Cuando se muere uno, el uno arrastra al otro. Entonces es una fobia. Mucho cuidado, mis hermanos, porque hay gente, la peor fobia para mí es la fobia que le tienen a la iglesia algunas personas. Aquellas que le da fobia, ir a la iglesia, pereza. Esa es una fobia que para mí es la peor de todas. Fobia a Cristo. Fobia al Evangelio. Fobia a los sacramentos. Hay gente que le tiene fobia a confesarse. Fobia de que en la misa le den a usted el signo de la paz porque usted cree que se va a contagiar de cantidad de gérmenes. Y hay personas que le tienen fobia a eso y se lavan. Y tienen ahí un purificador o un desinfectante en el bolso. Inmediatamente después de dar la paz se echa. ¡Qué horror, hermano! Y entonces usted no cree en el poder de Dios. Y hay gente que le tiene fobia al vino. O sea, a la sangre de Cristo. Cuando en la iglesia dan la sangre y el cuerpo del Señor, la gente dice, no, yo no voy a agarrar de ese vino, de eso que es donde toda la gente está echando las babas. ¡Qué asco! Fobias que tenemos dentro de la iglesia a dar, a colaborar, a dar una limón, pasan la canasta y ni siquiera echamos nosotros, nos hacemos que no es con nosotros. Fobia a compartir, fobia al perdonar, y no una cantidad de fobias. Y los cristianos no deben tener fobia porque Dios no nos tiene fobia. Solamente, ni siquiera al demonio hay que tenerle fobia porque a Él no hay que tenerle miedo. Pero bueno, mis hermanos, recuerden, no le tengamos fobia a la oración. Creamos en la oración, no le tengamos fobia a nada de lo que sea del cielo, de las cosas lindas que nos presenta el Señor. Señor, pero sería bueno que me compartas y me digas, ¿qué fobia tienes tú? Yo quiero que oremos por aquellas personas que tienen fobia. Le digamos al Señor, bendito Padre Santo, creo firmemente que Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Mesías, que no vino a deshacer toda la obra del mal. Dice Tú la vida en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Te pido, Señor Padre Altísimo, con toda confianza, que sanes todo temor, que sanes toda fobia. Que sanes, Jesús, todas esas cosas que me impiden amar a mi hermano y aceptarlo. Pero sana a aquel miembro de mi familia que tiene fobias, al miedo y a tantas cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Cuéntanos, ¿cuál es tu fobia? Venga aquí, bendiciones.